Hice un gran mundial, Romerito, y sería el consagratorio. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, muchachos! ¡Vieron todo! Romero, que tiene un paso importante por el fútbol de la presencia, fue dirigido por Parzales, en la seta. El diálogo con los arqueros por los aumentamientos. Y a este grupo, decidió que consuelo una frase, dejaron todo. ¡Todo! ¡Todo! Los penales para definitivo en la final del mundo. Alemania espera rival. Arranca Holanda. Arranca los penales. Le va a pegar un lar. Por los aumentos del partido. Obación para Chiquito. No, no pateó en la serie contra Costa Rica. Patearon Schneider, Van Persie, Robben y Junterer. Bueno, Junterer no llegó a patear. Habrá penales. Quisiera notar de los nervios que siempre, pero no puedo agarrar el viernes. Habrá penales. Le va a pegar hablar. Arranca Chiquito, Robben. Vamos, Chiquito. Vamos, Chiquito. Vamos, Argentina. Con fe, con fe. Vamos, Argentina. Con fe. Penal para Holanda. El primero. Y la hablar. Penal para Holanda. Con putas por Argentina. Vamos, eh. Con un sueño. Vamos. Va a hablar. La reta. Romero. ¡Vamos, Romero! ¡Vamos, Romero! ¡Romero! ¡Romero! ¡Sí, que todavía es con lo más! ¡Vamos, Argentina todavía! ¡Vamos, Romero! ¡Vamos, Romero! Arranca para romper el arco. Y le pega a bordo interno, no muy estirado. Esa mano a la izquierda de Romero. ¡Vamos, Romero! ¡Va Messi! ¡Valeo! ¡Le va a pegar Messi a la pelota! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! ¡Valeo! Y va a arrancar con el viejo Sielsen. Hablando, gesticulando. Va a pegar para Argentina. ¡Valeo! ¡Valeo Sielsen! Atajó el primero en Romero. ¡Va Messi! ¡Allí va Leo! ¡Messi! ¡Messi! ¡Gol! ¡Vamos, Argentina! ¡Valeo viejo nomás! ¡Arranca ganando Argentina 1-0! ¡Vamos! ¡Que además el arquero no salga en las 8! ¡Que quede engañado para el que viene! Porque si está cerca el Seúl, el próximo me toca. Mejor, así que se ha gol primero. Y si lo engañás después. ¡Vale! ¡Va Chiquito! ¡Frente a Robben! ¡Va Chiquito! ¡Camina la línea! ¡Lleva viento! ¡Va Robben! ¡Argentino no quiero un día! ¡Va Robben! ¡Romeo sexto! ¡Rome! ¡Gol! ¡ 잡angla! ¡Gol! 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 ¡Ahora la tienen que meter ellos! Va Ezequiel Va Ganay Prenda 15 Va Ganay Otra vez Ha comenzado a ayudar Le va a pegar Ezequiel Le va a pegar Ganay Prenda 15 ¿En qué onda? Irá Ganay, Argentina Va Ganay Va Ezequiel Allí va Ganay Bien Bien Argentino 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 Garazos Sí Listo Ganay Argentina 2 41 Vamos Argentina Todavía Vamos Cuando Lo vi tomar carrera Se rompe el arco Se lo rompió Lo más fuerte al medio Vamos Chiquito Vamos Chiquito Vamos Vamos Lumeiro Vamos Argentina Vamos Chiquito Bien con un maravilloso Fui Sniper Qué onda Argentino 21 Fui Sniper Fui Sniper Fui Sniper Contra Contra Xenai Sniper Cero 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 Esta es la fuerza que está haciendo este. Este. Este hay que meteré. Este es Fercio. Vamos, Kul. Vamos, Kul. Vamos, Fercio. Este, este. Y teniendo más gol. Este, este. Vamos, Kul. Razando el poncho. Vamos, Kul. Vamos, Kul. Vamos. Vamos, Argentina. Vamos. Vamos, Argentina. Mira, bueno. Mira el Kul. Final clave. Mira, Kul. Fala, Kul. Para, Kul. ¡Aguero! 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 ¡Gol argentino! ¡Vamos! ¡Vamos Argentina! ¡Señores! ¡Señores! ¡Argentino! ¡Los tiros de planta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vac out! ¡3-1! ¡Vac out! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Señores! ¡Señores! ¡Sin o ver! ¡Bac out! ¡Gol argentino! ¡Y abranza! ¡No puede alcanzar Argentina! ¡Argentino está en la final! ¡A ver! ¡Gitú no, guay! ¡Bac out! ¡Argentino está en la final! ¡Fac out! ¡Cada algo! ¡Aguero! ¡Vac out! ¡Vac out! ¡Vac out! ¡Y ahora viene Maxi! ¡Y ahora viene Maxi! ¡So Maxi! ¡Buscando la final del mundo! Buscando la final del mundo, vamos Argentina Buscando la final del mundo Mamachi Mamachi buscando la final Buscando la final fuera Alemania Mamachi Rodríguez Frente a Chilice Vamos Maxi Vamos por la final del mundo Vamos Maxi Por la final del mundo, Maxi Vamos Maxi Monsignor Estamos de la final, vamos carajo, vamos de la final Vamos Argentina, vamos Vamos Argentina, bien con más Vamos Argentina, el domingo con Alemania Vamos Argentina, el domingo con Alemania, vamos carajo, el domingo con Alemania, el domingo con Alemania, vamos Argentina Vamos Argentina, 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 Alemania, Argentina, Alemania, mi querido Maxi, el domingo con Alemania, pasamos en la final Como hace 24 años, el domingo con Alemania con Alemania con alemania con Alemania culturel y trae baita, continuo a Tire erstes desde Brasil del mundo, lo que es cual elison es su Gomorralorra que y alis ¡Vamos! ¡Se multiplica la emoción! ¡La casa es argentina repleta! ¡Festejando! 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 ¡Con la vida! ¡Con el corazón! ¡Estamos en la final del mundo! ¡Hacia 24 años que no jugamos en la final! ¡Hay que festejarlo! ¡Con la batería de la casa! ¡Con los autos! ¡Recorriendo todo! ¡Nuestros Unidos que nunca! ¡Vamos! ¡Argentina todavía! ¡Que el sueño es posible! ¡Que el sueño es posible! ¡Estamos en la final, señores! Ahora se puede decir. ¡A Martínez le paguearon con los que hoy 20 penales! ¡No atajó ninguno! ¡Mirás si te iba a decir el dato ese antes! ¡Que el ataque! ¡Mirás si te iba a decir que tenía 0 de 26 antes! ¡Ni loco se lo decía! ¡Ni loco! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Que bárbaro! ¡Vamos, señores! ¡Argentina, no te va a dar bruja! ¡Bruja, decime! ¡Bruja, decime! ¡No, no puede ser! ¡No, no puede ser! ¡El nudo es poco, de verdad! ¡No puede ser! ¡Vamos, Penecito! ¡Lo tiene bien merecido este grupo! ¡Por todo lo que trabajaron! ¡Eso les hicimos por lo que se ha aguantado! ¡Y la verdad! ¡Una alegría enorme! ¡Y poder compartir esto desde acá! ¡Es un regalo de una vez!